Gracias por continuar con nosotros. Ahora viene este segmento de Bellas Concurvas. Antes de pasar a quien voy a entrevistar, quiero recordarles que tenemos el 15 de abril nuestro bootcamp en el Comisionado de Cultura, donde vamos a aprender de maquillaje, de cómo comer saludable, de administrar nuestras finanzas y de empoderarnos y aprender a amarnos a nosotras mismas. Ahí vamos también a hablar con personas que van a decir cómo usted puede vestir según su estilo de cuerpo y los accesorios que se deben de usar. O sea, de ahí va a entrar una mujer y va a salir otra, bien empoderada y con toda esa información que vamos a dar. Si quiere inscribirse, puede llamar al 718-708-5804 o puede entrar a todas nuestras redes Bellas Concurvas y ahí se inscribe en el link de Eventbrite. Si tiene cualquier duda, como quiera, puede llamarnos 718-708-5804. Ahora voy a hablar con alguien a quien quiero mucho y también pertenece ya a la familia nuestra y es Berenice Bautista, quien va a hablarnos de todo lo que tiene que ver con maquillaje para esta temporada nueva que comienza mañana, que es primavera. Así que aquí tenemos a Berenice. Hola, mi amor. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación a mi casa, porque esta es mi casa. Así es. Vamos a hablar de lo que es el maquillaje de primavera de este año. Primavera y verano, porque por ejemplo en moda, en ropa, se utiliza que las tendencias son primavera, verano, otoño, invierno. ¿En maquillaje es igual o va primavera, verano, dividido así? Sí. Más o menos. Más o menos. ¿Cuáles son, por ejemplo, cuáles son los colores que ahora se van a poner en tendencia, en moda? Bueno, nosotros venimos con el amarillo. ¡Ay, ese color me encanta! El amarillo en la sombra, en todos los tonos. Venimos con los delineadores en todos los tonos para los ojos. ¿Sí? Claro que sí. Vamos a jugar con los colores. Vamos a poner en sombra los azules, los verdes, todos los tipos de colores, tomando en cuenta el color de tu piel y el vestuario que lleves. Eso te iba a decir. Hay personas que dicen que, por ejemplo, los maquillajes son neutrales, que se ponen un maquillaje y ese maquillaje va con toda la ropa. En mi caso, y Bere lo sabe, yo pruebo todo. Berenice viene y me decía, mira, tengo este lápiz blanco. Y yo decía, ponme el lápiz blanco. A ti te va todo, a ti te va todo. Yo me, todo lo que hay que poner, yo me lo pongo, a mí no me importa. Pero hay personas que son más conservadores. Entonces, ahora se va a usar el color. Si esos maquillajes que son así sobrios de colores ocre, por ejemplo, ya no van a estar de moda. No tanto. Vienen los colores, los colores, los azules. En los pintalabios venimos con azules, con los nude. ¿Sí? Los pintalabios de brillos. Sí, vamos a jugar. El brillo que se usó en la temporada de invierno, que se usaban mucho las sombras con este, como escarga, ¿van a seguir ahora? Sí, sí. Vienen a entenderse otra vez. Cuando tú tienes, por ejemplo, que maquillarte, yo sé que hay algunos trucos para tu tipo de cara, si es redonda, si es alargada, pero los colores también tienen que ver con tu tipo de rostro, ¿o no? En cierto sentido, sí. O todas las personas pueden usar todo. Porque si tu tono de piel es muy oscura, tú no te puedes poner un tono, maybe tal vez más me encendido, porque te vas a ver, tú sabes, te vas a ver fuera del bar. No te vas a ver bien. No te vas a ver bien. Sí. Tienes que ir macheados un poquito, jugar con los colores, pero teniendo en cuenta el tono de tu piel y el rasgo de tu cara. Ok. Y los maquillajes tienen que ir con la ropa, porque esa es otra cosa. Sí. O si yo me voy a poner una blusa verde, entonces me voy a poner una sombra verde. O sea, ¿eso tiene que ir o tú puedes tener un maquillaje con un color y tu ropa con otro color? Bueno, en mi parte, yo digo que sí. El maquillaje tiene mucho que ver con la ropa que te pongas. Definitivamente. Hay como que combinar. Claro, tiene que tener una tenue de esos balances. Sí. Y con los peinados. Le hago estas preguntas porque Vera sabe de todo eso. O sea, ella maneja lo que es estilismo, lo que es peinado, lo que es maquillaje. Entonces, por eso es bueno preguntar, aprovechando que la tenemos aquí. ¿El peinado también tiene algo que ver con cómo tú te maquillas? También, sí. Depende si te pones unos ojos demasiado enfocados, con una sombra bien fuerte, mayormente nosotros agarramos el pelo hacia atrás. Y si te pones, por ejemplo, yo he escuchado también que si te maquillas mucho los ojos, la boca entonces debe ser más tenue. Más, sí, más pálida. No puedes ponerte las dos cosas al mismo nivel porque entonces vamos a parecer vulgar. Sí, no, y vamos parece como que vamos en carnaval. Claro. Pero es que yo tengo esto, pero no estamos en carnaval. No, pero va con los colores de la temporada. Sí, va con los colores de la temporada. No, yo ahora me he vuelto toda una fashionista. Ah, sí, ya veo. Porque en el momento de la tienda ya yo soy fashionista. Ya yo sé de colores, tendencias y cosas así. Vera, si quieren comunicarse contigo, si quieren saber más de esto de las tendencias o si quieren darse un precioso maquillaje, ¿dónde te consiguen? Bueno, a mi teléfono 646-209-9691 o por mi Instagram, Moartis Bautista, Berenice, perdón. Tú te estás haciendo también lo que son los live, porque yo he estado viendo que estás dando como unos tips, unas clasecitas, por así decir, en lo que son las redes sociales. ¿Tienes algún día en específico para que la gente te busque ese día? Claro, todos los miércoles a las 10 de la noche. No lo puedo hacer más días porque tengo una bebé pequeña. Así que la vamos a ver en un momentito. ¿De los miércoles a las 10 de la noche lo haces en Instagram o lo haces en Facebook? En Instagram. Bueno, yo lo he visto y he visto la promoción. Si usted quiere aprender a maquillarse o aprender tendencias o cómo usted ponerse cualquier tipo de maquillaje en su rostro, puede entrar al Instagram de ver en los miércoles a las 10 y usted va a ver las clases que ella da, que son buenísimas y usted la aprende así de fácil. Pueden seguirla, pueden seguirla en todas sus redes sociales. Como yo siempre digo, si alguien se perdió el teléfono o no lo encontró después, puede llamarme y yo se lo doy. Ahora yo quiero ver la beba, yo sé que no tenemos que ir ya, pero yo quiero ver la niña de... Miren qué cosa más preciosa. Esa es la bebé de... ¿Cómo que se llama? Yasslyn. Yasslyn. Ahí está mi sobrina bella, tiene ya cuatro meses, Dios mío, el tiempo se... Mira, ya sabe que la tengo chocando, mi amor. Ella está mirando, aclaro, ella es hija de madre y sobrina de tía, mírala cómo está ella ahí. Preciosa. No puedo con ella. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, mi amor. Y espero que hagamos unas cuantas cositas más ya con modelos para ver... Claro que sí. Esas tendencias. Cuando tú quieras. A mí me encanta comprometer a la gente en el aire. Nos vemos. Gracias. Bueno, señoras, ahora vamos con el segmento del doctor Carlos Maldonado, el de sexología. Gracias. Gracias. Gracias.